Pero es que no está en mis ojos Pero es que no está en mis ojos En tu lado En tu lado En tu lado Perdonas si te causas Te causas Y te salen Si te causas O no estoy en mis ojos O no estoy en mis ojos ¿Y ti causas en mis ojos? Te causas en mis ojos Te causas en mis ojos En tu lado Te causas en mis ojos Soy honesta con él y contigo Él no quiere lo que ha dicho Si tú quieres ir a nuestro amigo Yo te ayudo a liberar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres No te aferres Aún es imposible Ya no te aferres Si me hagas más a Dios No te aferres 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 No te aferres